Mire, Lucinda Vázquez es una maestra con docente activa, una maestra del Colegio Juan Jiménez Pimentel, hoy en día candidata, luchadora social por muchos años, desde mis 23 años, una mujer que siempre ha estado identificada con la problemática de San Martín, conoce la realidad de San Martín, indiscutiblemente, aquí en San Martín hay muchas cosas que hacer, y nuestros candidatos, antes nuestro, han llegado al Congreso y no les ha importado precisamente la solución de los problemas, las iniciativas legislativas que nosotros deberíamos hacer. Lucinda Vázquez es una mujer próspera, es una mujer que tiene mucha perspectiva, muchos objetivos trazados de hacer realidad, si es que la región San Martín nos da su voto el 11 de abril de este año 2021. De esa manera, representarlas en el Congreso, llevando la voz de la región San Martín, llevando la voz de los compesinos, de los comerciantes, de los amigos, del Trimóvil, de los maestros, de las maestras, de los comerciantes. La vamos a hacer una docencia política, si llegamos al Congreso, no vamos a ir a estar peleando, debatiendo, sí, analizando, sí, proyectándonos, sí, sustentando iniciativas legislativas en favor de los peruanos, en favor de la región San Martín. Es el Lucinda Vázquez, con toma de decisiones, con coraje y con objetividad. Lucinda Vázquez cumple lo que propone. ¿Perdón, qué le motiva a usted? ¿Qué le motiva a usted? Mire, a mí me motiva participar en estos comicios electorales, incursionar a la política, precisamente por la no atención de nuestras autoridades. Yo soy dirigente de muchos años, siempre hemos estado pidiendo mesas de trabajo que solucionen los problemas de la sociedad civil, del magisterio, de los campesinos, siendo presidenta del Frente de Defensa del Pueblo. Sin embargo, a nuestras autoridades poco o nada les interesa. Nos llaman a una mesa para mecernos, no para que nos solucionen los problemas. Me ha hecho, me ha impulsado a postular en esta ocasión, precisamente la no atención de nuestras autoridades al pueblo. La corrupción está enquistada en nuestras autoridades. No hay iniciativas legislativas que incumben precisamente a la necesidad del pueblo. Esto me ha motivado, por eso es que yo estoy incursionando la política. Hoy en día, confiando también en la transparencia y honestidad del maestro Pedro Castillo Terrones, en la cual yo conozco por más de 10 años. Confío en Perú Libre, confío en Pedro Terrones, Pedro Castillo, en su transparencia, en su honestidad, en su trabajo, en su inteligencia. Y creo que hoy más que nunca debemos unirnos a este proyecto, porque hoy es nuestra oportunidad. Nos han gobernado médicos, ingenieros, abogados, y nunca han trabajado por el pueblo. Hoy es la oportunidad de elegir a un maestro que conoce la realidad y que sí va a trabajar por el pueblo. Eso me motiva a postular el día de hoy a una corrupción en el Congreso. ¿Con qué número pasará? Con Perú Libre. Perú Libre, marcando los dos lápices, hay que escribir el número dos. Llevarán al Congreso a la maestra Lucinda Vázquez Vélez y a la presidencia, al profesor, al maestro Pedro Castillo Terrones. Llevarán al Congreso a la maestra Lucinda Vázquez 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 V